Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en un nuevo vídeo de Diablo 4, vamos a continuar donde lo dejamos, bueno, eso de continuar donde lo dejamos, ahora os voy a contar lo que me pasó, vale gente, os pongo en contexto, vamos a entrar de momento a la partida, y recordáis que en el anterior vídeo, anterior episodio, hicimos la mazmorra aquella grande, que había muchos enemigos, había muchas cosas, etc. Luego cogimos, bueno, el transportador, hicimos un viaje rápido, hasta aquí está el transportador, y lo dejamos aquí, pues bien, pues cuando terminé de cortar la grabación, me salgo de la partida, le digo, bueno, voy a entrar a ver si por casualidad se me ha quedado guardado, pues bien, se me ha quedado todo el camino, pero esto no me sale el bien, no me sale, entonces, si no me sale la V esa, en verde, ¿sabes? Como si estuviera hecho, en principio no está hecho, entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya que estamos aquí en el pueblo este, voy a vender todas las cosas que tengo, los ítems, armas, equipaciones, bueno, todo, armaduras, etc., lo que no nos valga, voy a hacer limpieza, y vamos a ir otra vez para acá, a ver que, a ver que se cuece. Si veo que, hostia, ya está hecho, me lo marca y tal, pues entonces, perfecto, continuamos ya con lo que, con la misión principal, que no, pues entonces, nada, hago un edit, lo hago yo por mi cuenta, y ya está, ¿vale? Porque no vamos a ver, no quiero que os comáis otra vez la mazmorra entera, porque si me dice que es una ton pequeña, que es nada, son dos minutos, pues lo vamos a hacer y ya está, ¿no? Sin editar el vídeo, pero como es una mazmorra grande y larga, pues entonces, nada, así que venga, vamos a ver rápidamente, vamos al lío, eh... Vale, aquí no hacemos nada, ¿eh? Aquí no es. Aquí no es. Este es el herrero. Vale, pero a este no le podemos... Vale, pero aquí no es. En el comerciante. Vale, es que en esta zona como no... Creo que no hemos venido a... Ah, aquí está. Caballero Gaster, posadera... Vale, a este supongo que... No sé si le podrán vender cosas. No pongo que sí, pero bueno, vamos a probar. Necesito soltar lastre. De demonios, otros de hombres locos. Pero da igual, la conclusión es la misma. Minas cerradas y gente ociosa. Gracias a la catedral, sobre todo. Aunque muchos no lo reconocen. Por orgullo. No la quieren aquí, pero la necesitan para sobrevivir. Seguramente mejor de lo que debería. En tiempos duros, la gente quiere sentir algo. Tomar un trago, jugar un poco... Es mejor que estar con miedo todo el rato, ¿no? Vale, yo creo que es este. Ah, aquí está. A este le podemos comprar cosas. Tenemos 110, podemos comprarle un foco, una vara, coste 50, un bastón, requiere nivel 3, túnica... Esto no sé realmente lo que hace. Tenemos 110, podemos comprar varias cosas. La llave susurrante. Esta creo que la compré, pero no sé para qué de momento. No sé si la he utilizado. Foco requiere nivel 3 para. Bastón. Hombre, el bastón está bien, ¿eh? Tienes espacios fin de para inventar y para hacer eso. Me cago en Dios. Claro, es que a este no le podemos vender, gente. Pues nada, aquí no podemos vender, ¿eh? No podemos vender, a ver. Comercial de armaduras. A este sí que le puedo vender cosas. Vale, necesito vender... Esto, por ejemplo, también. Este también. ¿Qué más? Bueno, si puedo, lo vendo todo, prácticamente. Bien. ¿Qué más tienes? Esto también. Solo que me pueda comprar este. El anillo este no lo vendo, por si acaso, porque a lo mejor... Porque esta tiene resistencia a veneno. Claro, a lo mejor depende de las pones, aunque sea mejor una que otra, pero un poco es la resistencia. Pero bueno, esta... ¿Qué más tienes? Resistencia a sombra, claro. Si el enemigo... Bueno, esta sí que, por ejemplo... Buen trato, bendiciones. Esto no se puede vender. Vale. Vamos a dejarlo así, más o menos. ¿Vale? Ordenar bolsa. Ah, aquí está. Aquí lo ordenas. Perfecto. Vamos, a ver qué tiene este. Mira, tiene una corona. Vale 20.000 monedas. Más 7 de máximo de maná. 5 de 8, más 4. Vale, es un más 4. Tampoco es que sea... Si me fuera un más 8, más 10... Y son 20.000 monedas. Así que... Bueno, de momento... De momento no voy a comprar nada. Vale, gente. Pues... Nos dirigimos para allá. Vamos a hacerle el camino. Y bueno, cuando lleguemos a... Allí a la... A la famosa mazmorra. Pues a ver. A ver qué pasa. De esta manera ya la próxima... Para la próxima ya lo tendré en cuenta. Vamos a marcarlo. Marcar ubicación. Vale. Bueno, estoy viendo ahí la hora. Diréis, hostia. Las 6 y 39 de la mañana, sí. Porque... He venido de... Bueno, estoy grabando esto. Nada. Recién llegado de trabajar. Me he duchado y eso. Y... Y nada. Y esta semana... Mira, mineral de plata. Esta semana es un poco complicada. Porque también sale el lanzamiento de MotoGP. Y... Y bueno, me ha salido también... Ahora sigo contando. Sigo informando. Túnica de piel. A ver un momento. Si va a ver si es mejor. No creo que sea mejor. La suelto, tío. La suelto coger esa mierda. Y bueno, la semana que viene también sale... Bueno, el momento que estoy grabando el vídeo. O sea... Especiale también el Fórmula 1. Enlaces anticipados. Ahora otra semana Final Fantasy. Muchísima cosa. Y luego también a más a más. El día 18 de junio. Me ha salido un evento. Para la gente DJ. Y entonces... Que si es mi otro gran hobby. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que prepararme... Necesito un par de días para preparármelo todo. Selección de música, etc. Y... Y bueno... Entonces, claro. En ese rato... Pues... No voy a poder grabar. Entonces... Hay que ir a buscar la manera de ver cómo lo hacemos. Vale. Eh... Ah, por aquí vamos. Bien. Por aquí yo no vine la última vez. Creo yo. Este camino no lo hice yo. Ahí vamos a tirar de las hígras. Con tenedones. Vale, guay. Llegamos a la... A la mazmorra. Llegado a tu destino. Aquí no lo dice. Yo creo que... Esta no se me ha quedado. Si no voy a salir ya. Si voy a salir como que está hecho. Así que... A ver. Que viene este chino normal. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Mira con esto. Los pantalones de piel. No creo que sean mejores. Vale, da dinero. De como manera me lo llevo. No creo coger mucha mierda porque aquí en esta zona... En esta zona ya sabéis que hay mucha... En la mazmorra está en muchas cosas. Vale, gente. Pues vamos a entrar a ver qué nos dicen. Supongo que... Lo dicho. Voy a tener que editarlo porque esta parte... No me la marca como completa. Entonces lo que... Ahora yo haré por mi cuenta. Pues efectivamente. No me lo... No me lo cuenta. Así que nada. Pues lo hago yo por mi cuenta. Y cuando salga de la mazmorra. Cuando ya esté completada. Pues continuamos ya con la... Con lo siguiente. Que la historia principal. ¿Vale? Así que venga. Hasta ahora. Vale, gente. Pues ya hemos salido de la... No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí. Venga, menos mal. Ya hemos salido aquí de la mazmorra. No ha sido exactamente igual. He hecho como alguna cosa de eventos que me ha salido diferente. Conseguido, por ejemplo, que ya sabéis que los ítems son aleatorios. Uy, que le ha liado pardas. He conseguido, por ejemplo... Bueno, y luego también he conseguido dos puntos más de... La habilidad, que ya me los he metido. Y bueno, simplemente me he subido lo de la hidra. La habilidad de la hidra de tres cabezas. Le subí un punto más. Y luego el... La habilidad esta la he subido a cinco, al máximo. Igual que el ataque normal. Del rayo. Vale, ya tenemos... Sí, tenemos que soltar el lastre porque ya lo hemos cogido todo. Vale, entonces lo que vamos a hacer, gente... Como podemos hacer viaje rápido... Vamos a viajar. No tiene ningún problema, pero ahora esta vez no lo vamos a dejar aquí. Lo que pasa es que, claro, he perdido como ya tengo... Me he tirado casi 20 minutos o así haciendo todo esto, ¿sabéis? Vale, vamos a venderle... A ver, hay un montón de cosas aquí. Pero es que hay que vender, tío, o sea... Buen trato. Bendiciones. Daño por golpe. Ya la vendemos. Esto también. Esto también. Las botas también. La vaga esto también. Esto también. Pantáles normales. Un poco sencillo. Vale. De momento... Vendemos esto. Vale, esto lo ordenamos y vamos así. Vale. De momento solamente voy a vender eso. De todas maneras lo que vende... Los guantes de son más ocho. Fijaros, menos mal que no he comprado la corona. Porque fijaros la corona esa que llevo, que ya sé que lleva como pelo, ¿no? Pues esa es bastante buena. Si hubiera comprado esa que la dio, es un más cuatro mejor solamente. Y esa que he encontrado en la cabeza, me parece que era más... Era más diez, más doce. Todavía más de la que tenía. O sea que... Fijaros que menos mal que no la he comprado, ¿no? O sea... Realmente no sé que sea algo muy, muy, muy tocho. No merece la pena. No merece la pena. Vale, vamos a hacer la misión secundaria esta. Que aquí nos ha salido una. Así que la vamos a hacer. Ya sé que... Partir y el es de mi peregrinaje. Y gracias a un sagrario que encontré al pie del camino y recibir una bendición para mi viaje. Veo el campamento minero en la colina del Pinar. Vale, ¿dónde está eso, tío? Vale, es aquí. Seguimiento. Sí, podemos ir ahí y luego ir aquí. A ver, de todas maneras... A ver... Si... Hacemos la misión y es un poquito larga... Por cierto, la voy a curar. Y veo que es un poco larga. ¿Y el corandero? Vale, curame. Eh... Pues entonces lo dejamos. Vale, si veo que es algo rápido, que es en un momento, en cinco minutos... Pues vamos hasta... Aviso el portal, tal, tal... Bueno, vamos por aquí. Ah, vale. ¿Por qué no le va a marcar ubicación? Le da seguimiento. Vale, cuidado. Vale, vale. Han empezado aquí a atacar a esta gente. Vale, perfecto. Vale. Más que nada, porque así ya sabemos que tenemos que ir. Vale, es por aquí, eh. Ha llegado a tu destino. Vale, supongo que será eso. Asesina a mil vampiros. Completado. Vead los desafíos. Vale, de momento aquí no tenemos nada. Recompensa desbloqueada, desafío. Recompensa nocturna criatura. Títulos de jugador. Aquí no me sale nada. Aquí no es. Es que me marca como por aquí. Pero claro, es un circulo. Dar las gracias al sagrario. Ah, vale. Es con un gesto. ¿Cómo se hacía el gesto, tío? Dar las gracias. A ver. Te lo agradezco. Vale. Elixir y resistencia. Veo, por ejemplo, la mazmorra esta que hemos entrado. Por ejemplo, te metes en aquella elixir ese que compré también, que te da durante media hora, te da más nivel, todas esas cosas. Eso está bien, ¿no? Vale, lo pillamos todo. Vale, ya lo hemos completado esa misión, ¿no? No tenemos que volver, ¿no? Al hijo del lechorcista. Vale, estas no salen por... No sé dónde nos están, tío. Pero esta... O sea, la hemos hecho en la primera parte. Bueno, la que hemos hecho, pero creo que nos ha marcado como completada. Pero esa secundaria, ¿dónde están? Ah, vale. Una está aquí. Y la otra está aquí. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a ir ahí, sí. Más que nada es por el tiempo, ¿eh? Bueno, me toquí a descansar, obviamente. Lo que pasa es que no me quedaba tranquilo porque... Quería hacerlo de la mazmorra, ¿sabéis? Esta. Porque se quedó pendiente, me dio rabia que no se me quedará guardado, ¿sabéis? Es... Da mucha rabia. Porque no es una mazmorra pequeña. O sea, es una mazmorra de 20 minutos. Ahí... 20-25. Intento ir rápido, ¿eh? Pero... Igualmente, a ver, tienes que matar enemigos, tal cosa. Seguramente he ido un poco más rápido que la otra vez, pero tampoco mucho más. Así que, vale. Vale. A ver, transeúnte. Pero suelto porque son... Esa es una mazmorra y al final cabo... Vale. Vamos por aquí. A atravesamos el puente este. Vale. Los arqueros son por culeros, ¿eh? Van a dar el aprendiz. Vale. Mejor... Pero ni mucho menos. Vale. No debemos andar muy lejos, ¿no? Nuestro objetivo... Bueno, estamos... Has llegado a tu destino. Vale. Yo supongo que tendremos que hablar con alguien. Vale. ¿Más extraños en el campamento? Patibuliana. Relicario. Vale. Un curativo. Una nueva zona. Cueva inesperada. Vale. Vamos a hablar con este. Con Vigo. Y lo dejaremos por aquí, gente. Ya sé que a lo mejor el episodio... No sé. Bueno, no sé. Veremos a ver. Bueno, claro. Claro, es que a lo mejor se quedan veinte minutos. Sé lo que he visto. Tenía cuernos como una bestia. Pasó justo por donde estás. Y pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella. Tú la dejaste pasar. ¿No deberías preocuparte por su seguridad? Hay soldados apostados dentro que... También deberías preocuparte por ellos. Quizá tú puedas ayudarme. El caballero y el pajarito. Habla conmigo. Me envía la reverenda madre Prava. Ya verás. La mujer con cuernos es el demonio, Lilith. No. No puede ser. Mi madre me enseñó ese nombre. Hablas de la hija del odio. Prava ha hablado de mí. No estaba enfadada, ¿verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego. Venga. Acabemos con esto. Sigue a Vigo hasta la polea de minerales. Venga, abre la puerta. Bueno, así hacemos un poco de misión. Amuleto. Ahí el amuleto. No, muy bueno. La maldita polea está atascada. Hay que seguir a pie. Tiene aquí minerales. Vamos a pillarlo. Cuidado. Si por lo menos hacemos algo de misión así el Vigo no quiero darme. Es nada, en vez de un... ¿Qué se dije que llevas? Es de mi madre. Ahora es mío, niña. Me lo dio cuando la dejé pasar con su acompañante. Vale, hay que ir... Por aquí todavía. Bueno, vamos a seguirlo. Ve la puerta de salida a la puerta sellada conmigo. Pantalones de iniciada. Paso de cogerlo, porque seguramente será una mierda. En seguida te llenas de mierda, de ítems. Hay cosas que vas mejorando, otras que no, vendes. Pero aún así... Vale, vamos a mirar aquí que hay cosas. Pantalones de piel. Vale, más oro. Búsqueda completada. El caballero y el pajarito. Progreso de búsqueda guardado. Vale, entran las minas condenadas. Venga, vamos a entrar. No sé si será largo, ¿no? No, quizá deberíamos volver. Persigue a Lilith y Benar. ¿Y dejar a mi madre con Lilith todo ese tiempo? No, voy a seguir. No hay montacargas. Estará atascado abajo. No hay nada. Vale, tenemos que ir por ahí en la torre. No se abre. Por aquí. Puedo colarme hasta el otro lado. Vale, cuidado. Bueno, vamos a terminar de completar la misión esta. Y ya lo dejamos. Aunque si no, el vídeo me ha quedado muy corto. Pero es una cosa que quería hacer. Quería... Volver a hacer la mazmorra. Dejarla lista y que se me guarde esta vez, ¿no? Para que no pongan eso de búsqueda, completarla, no sé qué. Vale, cuidado, ¿eh? Mucha peña aquí, ¿eh? Vale, buenísima, nene. Vale, ya vamos a pillar todo. Eres... Demente ágil. Claro. Más oro. Cuidado, ¿eh? Una trampa eso, ¿eh? ¿Por qué... Te dejaría así, tu madre? No lo haría. Profundir así en la zona. Esta zona está guay, ¿eh? No debería haberlo hecho. Muy bien que está recreado. Seguro que tenía buenas razones. Cuidado. Cuidado con las trampitas, ¿eh? Lo tardo del transeúntes. No creo que sea mejor, ya te digo, pero... Pero es 32. Bueno, ¿cuánto la dejamos? Cuando vemos que está llena la cosa, pues... No creo que sea mejor, ya te digo. No creo que sea mejor. No creo que sea mejor. Ah, ¿qué pasa? Vale. Este no, este no el mejor. Podría serlo, pero no. Cuidado con este cabal, eh. De los arqueros esto dan por saco. Buenísimo. Vale. Me he 17. A ver en quién nos metemos el punto. Una nueva, ¿no? Podemos hacer aquí. Esto que es. Cada segundo que no te inflejan daño. Hasta un máximo de un 40. Segundo que no te inflejan daño. Hasta un máximo de un 40. Oye, eso no está mal, eh. Estás a lo largo de tus lanzamientos de hilo obtienen una cabeza más. Está mal, eh. Ventisca. Ventisca. Me voy con la ventisca que hacía que inflige 238 en el año y llena continuamente a los enemigos durante 8 segundos. Estos barreros duran un 5% más. Lo de sueldo es un menor impacto. La ubicación seleccionada. Es que hay muchas cosas, tío. Nueva de escarcha. Esta es la que... Congelación, ¿no? Puedo mejorar esta. Para tenerla en 3 de 5. Sí, vamos a mejorar esta. Voy a... Miraremos alguna nueva, o lo que sea. Algo nuevo. Cuidado. Cuidado que... Lo he ocupado con este cabronazo. Lo he ocupado con este cabronazo. A ver. Gasto nos mejor. Ya me lo imaginaba, pero bueno Tipo como La mazmorra que he hecho yo antes Pero ahora pues en grupal Vale, estupendo Cuidado Bueno, el de la isla ese, por ejemplo Que saca una cabeza más No está mal Cuidado con las trampitas Ahí, una abertura Vale Vamos Allá, vamos pa' allá Habla con Vico En la senda de los primogénitos La misión 3 de 3 Búsqueda completada La misión progada de búsqueda guardado Vale, gente Pues como me ha salido el progreso de búsqueda guardado Vale Pues como llevo 54 minutos Y le quitamos más o menos 25 Que no sé lo que me ha durado la mazmorra Entre 20 y 25 minutos Así que ese más o menos El vídeo durará media horita Pero es que bueno Más tiempo ya se hace tarde Tengo que ir a dormir Que no estoy grabando Vale, también me sale MotoGP De aquí a un día y medio Y... O sea, ya mañana Básicamente Y claro También quiero grabar MotoGP Para que esté el día del estreno Bueno, no sé si es el mismo día El mismo día no Pero al día siguiente Tener el vídeo grabado Una primera toma de contacto Luego a la siguiente semana Yo digo que también sale el Fórmula 1 Entonces Salen demasiadas cosas Tampoco Y no tengo tiempo ¿Sabes? Entonces bueno Por lo menos si puedo rascar algo así O que sea media hora 40 minutos Bueno, por lo menos si tenéis Un episodio de Diablo 4 Y seguimos avanzando La verdad es que me gustaría jugar muchísimo más Pero bueno El tiempo no da para más gente Así que nada Jair Aweilac Si os ha gustado Lo vemos en el siguiente vídeo Y continuamos con esta Con historia Vale Que está La verdad es que muy 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 emocionante Este Diablo 4 Así que Jair Aweilac Que os ha gustado Nos vemos en el próximo vídeo Os he oído como siempre Y hasta la próxima Adiós Chao